Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, muy suculentos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bleach Brave Souls Y en esta ocasión chicos, vamos a hablar del que es para mí en mis libros el selección más roto de la historia de Bleach Brave Souls Y es un ticket gratuito que podremos conseguir completando una serie de misiones En este selección chicos, tenemos personajes Thousand Year Blood War y personajes que realmente valen mucho la pena De modo que es muy recomendable que hagáis de estos chicos para reclamar vuestro ticket Y en este vídeo vengo a contaros como se consigue el ticket y también que recomiendo que escogáis en el ticket para que escogáis lo que escojáis Os toque lo que os toque, salgáis ganando Dicho esto, let's go, vamos a ello, como podéis ver aquí en la cuenta principal tenemos el ticket disponible para reclamarlo Que le vamos a reclamarlo ahora, pero antes voy a contaros como conseguir este ticket desde la cuenta secundaria Porque aquí he completado algunas cosas y no aparecen todas las misiones De modo que vamos a viajar a la cuenta secundaria Un momento chicos, aterrizamos en la cuenta secundaria chicos Donde puedo explicaros como conseguir el ticket mucho mejor El ticket es el que tenemos por aquí, Broadcast Celebration Special Content Orders Que es la recompensa del grupo de 15 misiones que vamos a comentar a continuación Tenemos todavía 16 días para completar estas misiones chicos Y consisten en lo siguiente, de acuerdo Tenemos por aquí las misiones que empiezan a partir de aquí Serían 100, entre hacer COS y jugar Epic Raid, pues sería 100 veces y ya tendrías esta primera tanda Como digo, simplemente como puedes farmear esto en por 5 En vez de ir a 20 COS o 20 Epic Raid haciéndolo en por 5 lo tendrías ya solventado Juega 6 Guild Quest, muy fácil también Y aquí viene, aquí viene chicos Lo complicado este, un poquito tedioso Jugar 150 Brave Battle Chicos 150 Brave Battle Una detrás de otra Sin vaselina Chicos, de modo que a jugar Brave Battle como bestias Y tendréis vuestro Ticket Selection ¿Qué pasa? Que pues es un poco tedioso esto Porque tampoco tenemos Ticket de Brave Battle ilimitados Yo tenía algunos Tickets ahorrados de Brave Battle Y lo podía hacer rápido Pero habrá gente que los tenga dependiendo del cooldown De modo que muy atentos chicos A gastar vuestro Ticket de Brave Battle Para llegar a esas 150 Brave Battle Y que os den el Ticket con el Selection Que tenemos por aquí Y lo más tedioso como digo es hacer las 150 Brave Battle Pero además es fácil, ¿vale? O sea, el tema de las Coop Pues como digo Si meterte 20 veces en por 5 Ya lo tendrías Tampoco es nada del otro mundo chicos Y luego tenemos el tema de la Guild Quest Que solamente es gastar 6 Ticket de Guild Quest Y ya estaría hecho Lo más tedioso como digo sería el tema de las Brave Battle Bien Comentado como se consigue el Ticket Chicos, volvemos a la cuenta principal La cuenta principal que la tenemos según yo por aquí Aquí está, ¿vale? Así que aquí vamos a reclamar el grupo de recompensas Con el Ticket incluido Y a comentar que sería lo mejor para escoger dentro de este Ticket Que igualmente os estaré poniendo en pantalla Como una Taller List y tal También para que vayáis viendo Por donde irían los tiros en el Ticket, ¿no? Lo tenemos por aquí, ¿vale? Y aquí está el Ticket Bien chicos Tema Selección Fijaros lo que es esto Cuando os he dicho que era el Selección más roto de la historia de Plitz, Brave Souls Me refiero a esto Mirad, podéis escoger Alisin Amasaki Nator Está también Eh, KangDoo por aquí Menina Matsumoto Yumichika Hitsugaya Yuha Baja Naranja Uno de los personajes más rotos del juego Ichigo Getsuga Yuyiso Y seguimos La Kiryu que está rotísima La Senjumaru rota del farmeo El Ichibei también está por aquí, gente Eh, Kilgeopi Bambieta Yachiru del Gotei original Del primer Gotei 13, ¿no? Eh, una locura La Origime de la Brave Battle Eh, es un Selección que no tiene ningún tipo de sentido Os dejaré por aquí una Taller List Con lo que más recomiendo Lo que más recomiendo para escoger Son personajes Thousand Year Blood War Que no tenga eso Que a lo mejor os falte a lo mejor Un dupe para el 5 de 5 ¿Vale? El personaje de Thousand Year Blood War Sería lo más prioritario Siempre que os falte un personaje de Thousand Year Blood War Escogerlo, ¿vale? Eh, tema Te falta a lo mejor Masaki La coges Te falta tal Completa el Selección Con el mayor número de Thousand Year Blood War Que no tengas Y cuando ya, pues, eh Tengas todos los Thousand Year Blood War O sea, Selección se te acabe Y mejor, por ejemplo, tienes Todo si te creas este hueco libre Por ejemplo Pues ahí tira de Coger un personaje Es un personaje de sus pociones Un personaje muy roto Un personaje sin sonar así potente Tipo Si sonar potentes aquí Por ejemplo Eh, pues está la El, el Ukiyorra De 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 Cyberpunk, ¿no? Está también La Rukia De Japanese Parasol Eh, hay personajes realmente Muy potentes Eh, eh Que no son Thousand Year Blood War Pero evidentemente Eh, la Neliel de Navidad Si no la tienes, ¿vale? Pero evidentemente Que hay que priorizar Los Thousand Year Blood War Una vez que ya hayáis escogido Todo lo que os falta A Thousand Year Blood War Ya tiráis a Personajes super potentes Personajes Rotos que os falten O cosas de esas Competeis el Selection Con algún personaje interesante Que pueda ser útil Para vuestra cuenta Ya sea de farmeo O sea un personaje Eh, bien Roto Como el caso del Del Ukiyorra De Future Society O la Rukia Japanis Parasol Tal Pero el chiste es que Eh, escojáis todo Cosas que os vayan a ser Interesantes Ya que Al escoger todo Tipo Como digo Personajes Personajes super potentes Personajes a lo mejor Rotos que no tengas Que sean seasonal Pues te toque Lo que te toque Dentro del Selection Salgas ganando Porque te va a salir Solamente un personaje No todos los que escojas ¿Vale? El punto es ese Escoger Todo interesante Para que dentro De todo lo que escoges Te toque Lo que te toque Te guste Sea algo útil No Está asegurado Que te vaya a tocar Lo mejor O el que más quieras Te puede tocar El que más quieres Sí Pero es mucha casualidad ¿Vale? Así que Dependes un poco De la suerte También Pero el chiste Es eso Rellenar con Todo útil Para tu cuenta Para que independientemente De lo que te toque Salga ganando No hay ninguna No hay ninguna No hay ninguna Fórmula Chicos De escoger Este personaje Este personaje Este personaje Y este De forma concreta Y que los Selection Sean todos iguales No Dependiendo de tu cuenta Tu Selection va a ser De una forma Y el de otro chico Otra chica El Selection será De otra forma Dependiendo de los personajes Que tenga El Selection siempre se hace Chicos Dependiendo de lo que Necesitas tú Para tu cuenta En base pues a lo más Interesante Que yo os dejaré por aquí Por la taller list Como digo Lo más interesante Es de mi punto de vista Y en base un poco A lo que os falta Cada uno Completáis el Selection Pero que sepáis Que no hay una Un orden fijo De personajes De que todo el mundo Debe escoger Estos personajes En el Selection No eso no funciona Si eso funciona Esto funciona Con las necesidades Que tengáis cada uno Y yo pues Con la lista Que os pongo Os intento un poco Orientar Para ayudaros A que vuestro Selection Sea de la mejor forma posible Para que Escojar lo que escojar Y pues os termine saliendo Algo interesante Pero como digo Priorizar a los personajes Estados Unidos de Blood War Ese Selection Más roto De la historia De Blitzberry Souls Entiendo que Es algo que se tarda En conseguir No todo el mundo Va a tenerlo rápido Pero os animo A que lo vayáis completando Poco a poco Porque realmente El Ticket Como podéis ver Vale mucho la pena Y el contenido En Selection Es una puta locura Dicho esto chicos Me despido Mucha suerte De dejarme los comentarios Si vais a ver Todo el Ticket Que os ha tocado Si os ha tocado Un personaje Que queréis Estar en Blood War Si os ha tocado A lo mejor Un personaje Que nos gusta O como ha salido En el Selection Como os estoy leyendo Y respondiendo Vuestros suculentos comentarios Y aprovecho Para tirar un facto Al final del videito Y es el siguiente chicos Esta campaña Por la emisión Del anime Me parece que Está siendo superior Sin duda A la ronda 2 Del aniversario De Blitzberry Souls Creo que es una campaña Que ha traído de todo Especial move Buenos eventos Buena ronda De personajes Que no sea Blood War Ticket 5 estrellas Por todos lados Una campaña De las mejores Que yo recuerdo De Blitzberry Souls Fuera de lo que son Aniversarios Incluso me parece Mejor que la De la segunda ronda De este aniversario Dicho esto chicos Me despido De mis redes sociales Por la descripción del vídeo Twitter, Instagram, Discord Y a Youtube Donde hacemos los suculentos Directos Nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imagina un vasto desierto Helado Donde el viento Ruge a través De interminables Planicies De hielo Y nieve Donde el frío Es tan intenso Que la vida misma Parece una idea lejana ¡Suscríbete al canal!